No, que no nos perjudiquen aquí con este, ¿verdad? No, porque ahí nos contaminan toda la agua para ganado y riego y aquí los vecinos y todos, por favor, tomar carta en el asunto y nos apoyaran en hacer algo, una tratadora o no sé, lo que a ellos sea más conveniente. Ellos como municipio tienen que saber que esto no está bien porque nos perjudican a todos. Pongan una solución a lo que sea, pero que esto no nos lo dejen aquí. Gracias por ver el video.